Desde hace tiempo nos faltan momentos felices a solas Cuando intentamos hablarnos de pronto no encuentro palabras Yo no sé lo que sucedió, yo no sé cuál es la razón Pasará, lo sé, este momento triste Pasará, lo sé, porque el amor existe Porque el amor nos da fuerza, nos da Pasará, pasará Porque el amor nos da fuerza, nos da confianza, nos da resoñar Pasará, pasará Estos momentos amargos mejor olvidarlos, pasaron Necesitamos pensar que este tiempo tan triste se aleja Yo no sé lo que sucedió, yo no sé cuál fue la razón Pasará, lo sé, este momento triste Pasará, lo sé, porque el amor existe Porque el amor nos da fuerza, nos da confianza, nos da resoñar Pasará, pasará Porque el amor nos da fuerza, nos da confianza, nos da resoñar Pasará, pasará Pasará, pasará Pasará, pasará Pasará, pasará ¡Lo sé, lo sé, este momento triste! Yo sé, porque amor existe, porque amor no da fuerza, no da confianza, no da de soñar. Báscara, Báscara.